Borra el canal Con todo lo que pasó Gracias por suscribirte sabandita Cuidado que se viene momento serio Con todo lo que pasó del bullying Estuve pensando algo después de todos los mensajes que nos llegaron De personas que han vivido eso y personas que tienen algún pariente cercano con autista y todo eso Que todos fueron muy respetuosos la verdad Pero quería saber si les parecería bien un día hacer un stream benéfico Para juntar dinero y donarlo a una organización Estos puntos mexicanos se creen importantes solo porque ya tienen techo de barro Pero ninguno quiere Ninguno quiere Pero no quieren Pero les presento a la idea y no quieren Yo hacía bullying por miedo a que me molestaran a mi Banco lo de stream benéfico Absurdos Si ¡Gracias por ver el video!